Con miras a cumplir la normatividad, Antena 4 Jardín inició con la emisión de su parrilla de programación con unas franjas establecidas y que tendrán periodicidad. De 8 a 10 de la mañana vamos a encontrar una franja infantil, pues iniciamos también con un mensaje de la Iglesia Católica, de los padres de los sacerdotes de nuestra parroquia aquí en el municipio de Jardín y con una franja infantil hasta las 10 de la mañana. A partir de las 10 de la mañana vamos a encontrar una franja que es muy dedicada para todas las amas de casa, donde vamos a encontrar programas de culinaria, programas para que ustedes hagan alguna receta en la cocina, que también es importante pensar en este público de las amas de casa. De las 12 del mediodía en adelante los contenidos emitidos por la señal de Antena 4 Jardín están guiados a la información y el entretenimiento y de 4 a 6 de la tarde se tendrá la emisión de las cámaras del parque que además la comunidad venía solicitando. Durante muchos años es por tradición a través de Antena 4 y a través del canal, pues dar a conocer unas cámaras que se tienen ubicadas en unos sitios específicos aquí en el municipio, en la zona urbana, pues nuestros televidentes la han pedido. También nuestra Junta Directiva ha tomado la decisión de organizar estas cámaras para llevarle pues a nuestros televidentes lo que se puede observar a través de nuestras cámaras, que es la actividad cotidiana del día a día. Entonces en estos diferentes sectores donde está ubicada las diferentes cámaras nosotros vamos a pasar estas franjas todos los días de 6 de la mañana a 8 de la mañana y de 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde vamos a tener estas cámaras para que la gente también vea la cotidianidad de nuestro municipio. La emisión de los contenidos de producción propia irán en horario nocturno, pensando en que gran parte de los jardineños puedan disfrutar de ellos. Esos programas que nosotros salimos a grabar en el campo, realizamos con todo el equipo de producción de Antena 4 en nuestro municipio, programas deportivos, programas de entrevista, programas de nuestros emprendedores, eventos que hay en nuestro municipio. Los vamos a encontrar pues en esta variedad de programación todos los días a partir de las 6 de la tarde y vamos a finalizar nuestra programación ya en horas de la noche con una película para entregársela a toda nuestra audiencia. Además de la emisión de los contenidos por nuestro canal se estarán publicando en Facebook y Youtube, síganos y no se pierda cada uno de los programas que aquí realizamos.